En la más reciente visita al cantón de Pérez Celedón, el asesor nacional de matemáticas del Ministerio de Educación Pública, Juan Pablo Solano, analizó lo que esperan de los resultados de esta asignatura en las pruebas de bachillerato. Los resultados de esos exámenes se conocerán a finales del mes de noviembre. Según Solano, esperan una leve mejoría con respecto al año anterior, en medio de un proceso de asimilación de los nuevos programas. Esperamos, como siempre esperamos que sean mejores que el año anterior, ¿verdad? Este año, bueno el año pasado fue el primer año donde se evaluaron los nuevos programas de estudio y los resultados fueron un poquito mejores que los del año del 2015, esperamos que estos pues suban un poquito más. La idea es que el proceso de asimilación de los programas de estudio y de trabajo por parte de los docentes, pues ese es un trabajo que vamos desarrollando. Yo no le podría decir que los programas están 100% implementados, pero como vamos poco a poco, yo pienso que tal vez de aquí a cinco años ya los cambios van a ser radicales. Los resultados de matemáticas en las pruebas de bachillerato en los colegios técnicos de la regional de Pérez Celedón rondó el 80% siendo la más baja. El asesor dejó claro que no se puede comparar esa asignatura con otras, pues tienen características completamente distintas. Sí, nosotros no nos comparamos porque obviamente es una materia totalmente aparte. Lo que sí le puedo decir es que inclusive, y espero que no me malentiendan, si se mantiene igual, si el porcentaje es un poquito, tampoco sería terrible, porque estamos en un proceso que como es cambio de programa, tenemos que ir primero, puede ser que nos estabilicemos y después subamos, aunque es muy probable que este año también subamos un poquito con respecto al año pasado. Con el cambio de programas y su respectiva asimilación, los resultados tendrían que mejorar, aunque el punto máximo tendría que darse dentro de los próximos cuatro años. Para el 2021 ya esperamos que ya podamos evaluar el programa de estudios y que esa evaluación sea positiva, muy positiva, porque también inclusive es la evaluación PISA, que es lo que también nos interesa. Aunque la mayoría de los jóvenes de Pérez Celedón enfrentaron la prueba de matemáticas en este 2017 con buena actitud, esa asignatura sigue siendo la más temida, un tema cultural que sigue siendo uno de los aspectos que coloca una etiqueta sobre matemáticas. Yo le diría que también hay factores culturales muy grandes. Ustedes escuchan a los padres de familia hablar con los chiquitos y les dicen, bueno, tienes que salir bien en todas las matemáticas, pero mira cómo con esta matemática, y que si sale en matemática, si hace matemática, uy, saliste, hiciste bien el ejercicio en matemática, qué bárbaro, qué bueno, porque a mí me costaba mucho matemática, tan difícil que es la matemática. Entonces, si usted pregunta a nivel nacional, a las personas, inclusive que no están inmersas en el proceso educativo, les van a decir que el coco es matemática. Entonces, imagínese lo que es luchar contra eso. Entonces, hay un factor cultural y obviamente, como matemática es la materia que ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, el pensamiento abstracto es el más difícil de desarrollar. Entonces, eso también va ligado al factor cultural. Los resultados de las pruebas de bachillerato se conocerán el 27 de noviembre. Esta fue la segunda prueba que enfrentaron los jóvenes generaleños en este 2017.